Para comenzar a entender el tema de los motores de render aunque ya hemos de cierta manera nos hemos visto involucrados en la utilización o la activación de algo relacionado con el motor Es muy importante entender que los motores de render lo que hacen es lograr digamos construir esas imágenes o esos gráficos tridimensionales ¿Qué es lo que hacen? Ellos implementan dentro de una herramienta 3D como 3D Max la forma en como se construyen y como trabajan las luces la forma en como esas luces golpean las superficies o como se generan los materiales y básicamente todas esas reacciones como entran a través de una cámara entonces en teoría un motor de render entra a participar dentro de un software 3D para mejorar luces, materiales y cámaras de todas maneras existe una gran variedad de motores de render que ahora podemos encontrar en el mercado lo que nosotros tenemos que definir es cuál de ellos o cuáles de ellos vamos a trabajar en el día a día de todas maneras eso es una condición o una decisión un poco complicada dependiendo de digamos las situaciones en ocasiones vamos a encontrar con proyectos que requieran trabajarse con un motor de render específico cuando nosotros hemos trabajado toda la vida con otro por lo tanto yo los invito a que no se cierren con un solo motor de render pero dentro de este módulo lo que nosotros vamos a trabajar es Arnold Renderer el motor de Arnold básicamente es nuestro motor nativo y cuando digo nativo significa que está dentro de nuestro software es decir ya viene incluido y si tenemos instalado la herramienta pues ya podemos disponer de todo lo que ofrece el motor de render Arnold motores de render que existen en el mercado pues tenemos obviamente uno muy comercial que es V-Ray de esta empresa de Shows Group que efectivamente tiene unos trabajos absolutamente impresionantes es muy utilizado en el tema de la arquitectura de la industria de la visualización y perfectamente si ustedes van a llegar a trabajar con arquitectos para generar una pieza audiovisual o crear una campaña publicitaria lo más seguro es que se encuentren con material elaborado con V-Ray y eso significa que las escenas pueden estar iluminadas con V-Ray pueden estar los materiales de los objetos todos hechos con materiales V-Ray entonces de ahora en adelante pues eso es lo que nosotros vamos a tener que enfrentar es decir los motores de render nos cambian la forma de los materiales o la técnica con la que se elaboran los materiales las luces y obviamente todo lo que involucra los parámetros de render o de cálculo para elaborar la imagen otro motor de render que tenemos es el Corona que al parecer pues ya lo compró la misma empresa de Shows Group pero es otra alternativa para generar imágenes realistas como esta que estamos viendo acá también hay una galería extensa de todo lo que se ha hecho con este motor efectivamente las imágenes que logramos observar con esto son muy muy buenas absolutamente impresionantes como todos los motores nosotros podemos encontrar también en la galería de V-Ray absolutamente imágenes que ya rompen con ese efecto que todavía pues nos daba la impresión que era una visualización o una imagen generada por computadora ya podemos caer plenamente en el engaño de que realmente esto es una imagen real entonces en este momento pues esta es la galería de Shows Group con su motor de V-Ray esta es la de Corona miren que no solo se utiliza en arquitecturas sino en proyectos audiovisuales mucho más específicos también está este que pues obviamente todos conocemos los productos de Pixar este es Renderman, el motor oficial de Pixar y de hecho pues aquí de fondo tenemos imágenes de Disney como tal pues de todo lo que tiene que ver con las películas elaboradas por esta gran compañía y obviamente son los precursores de muchas, de muchas técnicas, de muchas herramientas en cada película ellos generan digamos una nueva tecnología van innovando cada vez más y de eso pues también se van pegando muchos otros motores también está digamos lastimosamente el que va digamos en camino a la perdición diría yo porque en realidad ya no está dentro de nuestro software tanto ni de 3D Max ni de Maya pues realmente este era el que venía nativo dentro de 3D Max pero lastimosamente Mental Ray ya solo se consigue como un plugin por si alguien o alguno de nosotros pues realmente lo quiere utilizar lastimosamente para muchos artistas pues ha sido digamos un golpe duro porque realmente invertirle 8 años a una herramienta y trabajar 8 años con una herramienta para que luego nos implementen otra que realmente no es que sea nueva sino que lleva mucho tiempo pues básicamente es volver a empezar, volver a estudiar, volver a generar flujos de trabajo y eso pues efectivamente quita mucho tiempo entonces el de nosotros pues ahora es Arnold esto pues es el sitio oficial aquí tengo una galería hay muchas imágenes de hecho hay muchos estudios que trabajan con Arnold fue un OS, un motor de render especialmente diseñado para la industria de los efectos visuales efectivamente aquí vemos en el portafolio digamos una serie de imágenes de películas bastante conocidas pero efectivamente nosotros podemos lograr una muy buena calidad con nuestras imágenes obviamente aquí es un trabajo mucho más profesional con mucho más tiempo, más planeación buenos y mejores equipos pero no significa que nosotros tampoco podamos lograr imágenes a un muy buen nivel de todas maneras pues aquí tengo la versión de 3ds Max 2018 aquí tengo la versión de 3ds Max 2017 y para comprobar pues efectivamente cuando nosotros queremos cambiar de motor de render pues simplemente tenemos que entrar en Render Setup y efectivamente aquí donde dice Renderer poder cambiar la parte de Skyline que es el que viene nativo en el software desde los primeros años por Mental Ray como está en la versión 2017 pues aún existía Mental Ray ¿qué es lo que hace Mental Ray? cuando uno lo cambia a Mental Ray en teoría lo que sucede dentro del software es que se cambian dos ventanas primordiales el tema de la producción o sea todo lo que tiene que ver con los procesos y el material editor pues para eso pues miremos aquí una pequeña comparación de cómo se verían estos estos eran todos los materiales que teníamos en las librerías o materiales pre construidos cuando teníamos Mental Ray lastimosamente pues ya hemos perdido muchos y nosotros nos acostumbramos a trabajar con esto aún se conserva este que se llama Physical Material que también es un aporte pero cuando nosotros trabajamos con Mental Ray esto es lo que tenemos cuando yo trabajo en Skyline lo más básico esto es lo que tengo entonces miren que un motor de render no solo cambia digamos una configuración interna sino que nos afecta directamente con herramientas que teníamos a la vista por ejemplo las luces efectivamente que tenían este calificativo este nombre inicial MR significa Mental Ray y miren que teníamos una cantidad de luces especialmente para trabajar con Mental Ray ahora bien nosotros ya trabajamos en la versión 2018 nuestro render setup efectivamente sigue trayendo el Skyline Renderer el Skyline Renderer nos da muchas opciones muy básicas de hecho especialmente muchos mapas procedurales pero una vez cambiemos a Arnold Render a Arnold efectivamente pues todo cambia no es que se reduzca realmente tenemos los mapas de Arnold y muchas herramientas de Arnold pero lo importante es que nosotros sepamos que todas estas herramientas son las únicas compatibles con Arnold de hecho si trabajamos alguna escena que fue hecha en Virrey o fue hecha en Mental Ray aquí en Arnold podríamos utilizar una herramienta que intenta convertir materiales hechos en Arnold perdón hechos en otro motor de render a Arnold pero digamos que no es 100% segura recuerden entonces esta herramienta la encuentran en Rendering sin Converter y ahí la pueden cambiar de todas maneras nosotros de ahora en adelante vamos a trabajar en Arnold es muy importante verificar siempre que al cambiar el motor de render también cambien todos los tres botones porque no solamente la producción y el editor de materiales sino esta última pestañita que es la que nos permite ver render en tiempo real y está perfectamente relacionada con esta teterita que reproduce en tiempo real el render de todas maneras nuestro render final siempre se va a hacer con la tetera de rayito o desde aquí desde el botón de render pero lo importante es que nosotros sepamos que a la hora de cambiar el motor de render es bueno verificar que en renderer diga Arnold y que en las últimas tres pestañas esté activado Arnold como de ahora en adelante va a ser nuestro motor nativo sería bueno implementarlo como una técnica por defecto y aquí pues encontramos el botón que nos permite guardar esta configuración por defecto de ahora en adelante cuando abramos el software ya viene con la activación de Arnold ahora bien los motores de render efectivamente como les decía cambian tres cosas los materiales ya los vimos ya nuestro material principal va a ser el Physical Material y el Standard Surface estos son nuestros dos materiales perfectamente compatibles con Arnold el Standard Surface es el de Arnold el Physical es de Autodex pero efectivamente es compatible con esta tecnología las luces que de ahora en adelante vamos a utilizar son únicamente las luces Arnold en este caso pues tenemos solo una pero esa luz se puede digamos ir variando a diferentes tipos de luz y también tenemos la cámara entre más hay cámara target cámara free en teoría la diferencia entre estas dos simplemente radica en que una tiene un target o un punto donde un punto fijo donde mirar y la otra no lo tiene pero estas dos cámaras lastimosamente no son las cámaras que son compatibles con Arnold o por lo menos podrían ser compatibles pero no tienen un punto absolutamente importante para lograr un buen realismo y es un control de exposición y todo lo que tiene que ver con el tema de los controles que tenemos en una cámara profesional de fotos entonces la cámara que vamos a utilizar en Arnold se llama physical camera y no solo pues es una cámara simple sino que tiene múltiples opciones que nos van a hacer lograr digamos una mejor entrada de luz en nuestro render de todas maneras también tiene la posibilidad de vincularse con un control de exposición absolutamente potente donde podemos controlar todo el tema de la exposición entonces de ahora en adelante nuestras luces van a ser luces Arnold nuestras cámaras van a ser cámaras estándar physical y como último punto y dato adicional pues las fotométricas siguen siendo luces compatibles con cualquier motor de render por lo tanto no las vamos a olvidar pero por el momento podríamos trabajar con la opción de Arnold y sus múltiples tipos de luz que trae la punto la distancia la spot la quad la disco cilindro las mallas y también está aquí la fotométrica entonces los motores de render pues nos van a permitir configurar todo todo el proceso técnico de cómo se comporta la luz cómo rebota esa luz cómo la asimila el material y todos esos valores los vamos a ir ajustando con digamos la utilización de diferentes parámetros en la pestaña de render setup aquí vamos a poder controlar cuántos samples o muestras se van a tomar en el color en los brillos en las transparencias en fin y esto nos va a determinar una mejor calidad pero por lo tanto un poco más de tiempo en el render entonces aquí tenemos todos los 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 parámetros que nos va a permitir trabajar Arnold de múltiples capas de cómo trabaja el sistema que si queremos trabajar con cositas viejitas de trimax donde las podemos activar pero nuestro motor de render entonces se llama y es Arnold esto es básicamente lo que les quería mostrar simplemente para que tengan muy claro todo el tema de renderizado y nosotros pues vamos a desenvolvernos con el tema iluminación interior exterior y todo lo que tiene que ver con los productos 3D especialmente trabajados con la técnica o el motor de render Arnold si alguno de pronto necesita más información sobre cómo funciona este motor y qué beneficios nos trae pues aquí también tenemos una guía una guía muy profunda de todos los componentes que tiene este motor una de las ventajas es que es un motor que está muy bien posicionado en la industria y estos son digamos los soportes que existen existe para todas las plataformas más comunes en 3D por ejemplo Houdini Softimage Cinema 4D Katana y Arnold también tiene su propio software renderizador es decir es como independiente también puede ejecutar digamos su sistema de renderizado no simplemente alojándose como plugin dentro de estas herramientas también existe como eso aquí tienen mucha mucha más información incluso hay unos ejemplos unos tutoriales una librería de materiales y es muy importante porque esto nos resuelve muchísimas dudas ya un poco más avanzadas que no alcanzamos a ver durante durante este módulo de estudio espero que les haya servido pero lo importante es que este es nuestro primer paso para poder empezar a trabar todo el tema de estos motores fotorrealistas de renderizado eso es todo muchas gracias